... Bienvenidos al Tiempo del Deporte en Teremiño, hoy con un programa muy polideportivo, verán. Vamos a comenzar hablando de gimnasia rítmica. Hace ya algunos años que el Club Marusia impulsó un torneo, una cita para este deporte... ...coincidiendo prácticamente siempre con la Semana Santa. Primero empezó en Riva Davía y en los últimos años se ha trasladado al Pazo de los Deportes Paco Paz. La próxima semana habrá cerca de un millar de participantes aquí en Ourense. La séptima edición del Torneo Internacional Ourense-Provincia Termal de Gimnasia Rítmica... ...organizado por el Club Marusia y por la Diputación Provincial, citará a cerca de mil deportistas. Será los días 29 y 30 de marzo en el Pazo de los Deportes Paco Paz. La competición por equipos escolares, conjuntos de promoción, individuales y de base... ...comenzará el jueves 29 de marzo. Será con una participación estimada de 800 gimnastas, procedentes de diferentes puntos de la geografía española. Al día siguiente será el turno para la competición individual, masculina absoluta, federados por equipos y de primera categoría. El cierre del evento será el sábado 31 de marzo. Se realizará una masterclass a cargo de Yana Lukonina, entrenadora de la selección de Rusia en el Centro de Preparación Olímpica de Moscú. Fue dos veces campeona de Europa, campeona del mundo por equipos y también posee el título de jueza internacional. Y hablamos ahora de fútbol. El plazo de fichajes en tercera división se cerró hace algo más de dos meses, pero el Barbadas ha podido incorporar hoy a un nuevo jugador. Debido a una lesión grave de uno de los jugadores que tenía en la plantilla, incorpora al delantero Dani Barriles. Podrá debutar esta semana. El Barbadas ha encontrado el delantero que estaba buscando. Pese a que la tercera división tiene el plazo de fichajes cerrado desde el 31 de enero, la grave lesión del delantero Diego García abrió esta posibilidad al equipo azulón. Después de un par de semanas rastreando el mercado y de no fortificar algunas opciones ya muy avanzadas, finalmente ayer lograron incorporar a un nuevo jugador. Se trata de Daniel Avellán Sandoval, conocido en el mundo del fútbol como Dani Barriles. Es el exjugador que finalmente reforzará la plantilla azulona para lograr o intentar la permanencia en la tercera división. El nuevo delantero azulón tiene 31 años y está previsto que pueda debutar este fin de semana con su nuevo equipo. Hablamos también de fútbol sala. La Copa Xunta es uno de los objetivos de Envialia y de Ciudad de las Burgas. Ambos pelean por el título. Será la próxima semana en Marín. El Unense Envialia y el Ciudad de las Burgas ya saben dónde pelearán por llevarse la Copa Xunta. Será los días 31 de marzo y 1 de abril. Será en la localidad pontevedresa de Marín, en el pabellón de Arraña. Además de los dos equipos orensanos, Burela y Pollo disputarán también este torneo autonómico. El Envialia y el Burela serán los que abran el torneo. Será el sábado 31 de marzo a partir de las 5 y media de la tarde. Ciudad de las Burgas y Pollo se enfrentarán dos horas después. La final está prevista para el domingo 1 de abril a partir de las 7 de la tarde. Suerte para los dos representantes orensanos. ¿Por qué no? Soñar con una final entre Envialia y Ciudad de las Burgas. Con Fútbol Sala despedimos los deportes por hoy. Nosotros regresamos mañana aquí en Tremeño. Adiós. Adiós.